Llegó la magia. Tiempo levanta Maris. Se preocupa Gustavo Lorgia. Harry Houdini rascó la tumba. Y David Kopeff le está legando con Claudia Schiffer porque le echó el ojo a Juan Álvarez. Terminaron. ¡Juan Álvarez! Ellos terminaron hace como 15 años. Hace 15 años, Claudia te echó el ojo. Claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Esta es la magia con los famosos. Juan Álvarez V.I.P. Yo soy Juan Álvarez y tú eres V.I.P. Exacto. Muy evolucionando. Muy bien. La magia de hoy es una magia muy especial. Yo no quería que te fueras sin poder compartir un poco de magia porque pienso que con todo lo que haces y ahora lo que estás haciendo nos regalas eso, un poco de magia a través de la pantalla y yo no quería dejar pasar la oportunidad. La magia de hoy es muy especial, es algo que me gusta mucho, pero hago una pregunta antes, Nicole. ¿Eres organizada o eres desorganizada? Pues para unas cosas soy organizada y para otras. No, pero no, sí, más organizada. ¿Más orden que caos o más caos que orden? No, más orden. Más orden que caos. Para que haya orden tiene que haber algo de caos. Para que haya caos tiene que haber algo de caos. Dicho eso, lo que traje conmigo es una baraja, es una baraja que es grande, pero además está cortada por la mitad. ¡Ah, caramba! Como ustedes pueden ver, hay una parte de una baraja en un lado y otra parte en el otro, que significa una es el orden y otra es el caos. Pero pues están todas mezcladas, Nicole. Quiero que las vean, que todos en la cámara vean que son cartas, todas las con diamantes, tréboles, corazones, picas, todas las cartas diferentes y están todas pues mezcladas. Voy a dejar una parte por acá y claro, tengo que mostrar por el otro lado, Marcelo y Nicole, que todas también están mezcladas. Esta es la famosa baraja francesa que usan los ingleses para jugar el póker americano. ¡Ah, bueno! ¡Sí! Muy bien, yo lo quiero... Vamos a utilizar un poco de intuición. Quiero que por favor con tu dedo yo voy pasando y solo toca una, solamente toca una, la que tu intuición te diga. Tócala, por favor. Esta, muy clarito, la dejo así separadita. Es más, la voy a poner aquí como perpendicular entre las demás. ¿Así? Eso. Para que quede diferente a todas. Muy clarito. Yo quiero hacerlo lo más clarito posible. Ahí. Hecho todo. Vale la pena decir, claro, si yo muestro estas dos cartas, pues no coincide... ¡Caos! ¡Caos total! Si muestro estas dos, pues nada. Menos. Mira, aquí hicieron los dos reyes, pero no se parece nada con nada. Mira esto. Voy pasando, haz con la reina, nada. Mira, el cuatro. Uy. Aquí más o menos, pero son diferentes. Nada que ver. Vamos a seguir pasando. El rey... Sería un milagro, esto no puede ser. Sí. No, después de mezclar... ¡Caos, caos! Mira, llego a la carta que tú elegiste y retiro a su compañera para generar un poco de misterio. Porque la magia requiere misterio. Sí, misterio, misterio. Sigo mostrando, mira, no coincide nada con nada, absolutamente nada con nada. Nada. Quiero que vean que está todo mezclado por este lado. Y por este lado, después de haber mezclado y recontra mezclado Nicole, pues no hay ningún tipo de coincidencia. Pero tú elegiste solamente una carta. Yo quiero verle. ¡Ay! Cuidado. ¿Sí? ¿Funcionó? Me emociono. Tú elegiste una carta, tú elegiste una carta que es, mira, el 3 de Trevor. Un momento. ¿Y si la magia existe? Yo no quiero verle. ¡Ay, guapo! Señoras y señores, después de el caos... Redoble de tambores. Y en el orden, paso las manos y Nicole tiene que ser justamente el 3. ¡Esto! ¿Qué significa que sí soy organizada? Esto lo ve todos los días que ya no aplauden acá en el cielo. ¡Esto! Como diría mi amigo Felipe en Cali. Aterrado. Aterrado. Claro. Es tu intuición, tú tocaste una carta en la que es perfecto. Pero mira, mira la cara de Nicole, ya no lo puede creer. ¿Hay más? La gente diría, esto es una simple coincidencia. Pero yo digo que una coincidencia es la ventana que se abre para que la magia se haga presente. Y después del orden, mira, mira, no toco nada, solamente con las sombras. Paso las manos. No, Juan. Y lo que antes... No, Juan. No. Era caos. Ahora. Absolutamente. Viene. Todo, todo, todo. Absolutamente. Empieza a ser perfecto, 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 perfecto. Y de esta manera nos damos cuenta. ¡No! ¡Ovación, por favor! ¡Ovación! ¡Ovación! ¡Vamos! ¡La bola! ¡La bola! ¡Ahú, la bola tan cec глwh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡La viva! ¡La viva, la fishy! ¡La viva! ¡La viva! ¡Ma' ga' 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 pho! Hombre, ese era un beso. Cuando consiguió la primera, yo dije, bueno, puede ser una habilidad de manos, qué sé yo. Pero lo otro sí, me mandó. ¿Quieres aprender? Me quito el sombrero y mira, así ya. Nicole, te voy a enseñar. Y para que aprendas, puedes ir a nuestro DVD. Ah, ¿es el cassette? No, cassette no. ¿Hay cassette? No, DVD de Juan Álvarez. Ahí puedes aprender un montón de magia, porque la magia es para eso, para compartir. Muy bien, magas, bravísimo para Juan Álvarez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.